Gracias por continuar con nuestra programación, nosotros avanzamos con nuestra nota de salud del día. El azúcar particularmente la que se encuentra en el jarabe de maíz, alto en fructosa, tan común en la dieta occidental, no solo aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama, sino también de metástasis a los pulmones. Veamos el siguiente material. El estudio también mostró que la cantidad de metástasis de pulmón fue mayor en los ratones en dietas de fructosa y sacarosa, en comparación con los ratones en dietas con control de almidón. Fueron los hallazgos de un nuevo estudio realizado. Determinaron que fue específicamente la fructosa en el azúcar común y en el jarabe de maíz, alto en fructosa, omnipresente en el sistema alimentario, la responsable de facilitar la metástasis del pulmón y la producción. Respecto a los detalles, explican que se llevaron a cabo cuatro estudios diferentes en donde se colocaban ratones al azar, en cuatro grupos dietéticos distintos y se alimentaban con una de las cuatro dietas. A los seis meses de edad, un 30% de los ratones en una dieta de control de almidón tenían tumores mensurables, mientras que un 50 a 58% de los ratones en dieta de la sacarosa había desarrollado tumores mamarios. El estudio también mostró que la cantidad de metástasis de pulmón fue mayor en los ratones de dietas de fructosa y sacarosa en comparación con los ratones en dietas con control de almidón. La Asociación Americana del Corazón informó que los norteamericanos consumen unas 20 cucharaditas de azúcar añadida al día, según un reporte publicado. Diariamente, las mujeres consumen un promedio de 230 calorías provenientes del azúcar. Sin embargo, la recomendación para las mujeres es que no más de 100 calorías al día. Unas seis cucharaditas provengan del azúcar. Los alimentos con mayor cantidad de azúcar son las bebidas azucaradas, como los refrescos, las bebidas deportivas y los jugos de frutas. Otros alimentos con considerable cantidad de azúcar son el sirop, los dulces, los bizcochos, la galleta y los postres con base de leche. Y estudiantes de la Universidad Experimental Simón Rodríguez realizarán el diseño del edificio a construir en la comunidad Pablo Suárez en el municipio de Iribarren, beneficiando a seis familias de la localidad, que estará financiado por Corpolara. El edificio consta de cuatro pisos, donde estudiantes de la Universidad Experimental Simón Rodríguez realizarán el diseño de los dos primeros pisos con la ayuda del arquitecto Fruto Vivas. Nosotros estamos en el marco de esta cátedra, estamos realizando un seminario que se llama Las Casas Más Sencillas. El temario es del libro del maestro, Las Casas Más Sencillas, han habido programas, es conocido, muy conocido que el maestro tiene toda una vida en la recopilación de técnicas que nos permitan la autoconstrucción y resolver problemas con lo que tenemos. Iniciamos esta tarde la práctica en una comunidad que se llama Pablo Suárez, donde el maestro tiene la intención de que dejemos un edificio de dos pisos de aquí al sábado. El edificio en su proyecto original es de cuatro plantas para seis familias. Nosotros llegaremos hasta dos plantas que es más que suficiente para que veamos cómo se realizan los sueños. ¿Va a ser construido con los mismos estudiantes de aquí de la universidad? Estudiantes, nosotros vinimos de varias direcciones de la universidad porque como este trabajo hay que sistematizarlo y convertirlo en conocimiento para ser transmitido, están varias direcciones que vinieron de la región central de la universidad para que recojamos entre todos los aspectos de esta experiencia para que efectivamente podamos plasmarla y transmitirla con toda su amplitud. ¿Cuántos alumnos aproximadamente estarán participando? Nosotros tenemos un equipo de alumnos de 30 que está convocado específicamente para las cuadrillas de trabajo, que el maestro las llama brigadas. Todos los que podamos participar. Estamos convocados para que participemos, que podamos ser testigos de esta realización, de esta maravillosa realización práctica. ¿Con respecto a los materiales? Son estructuras, la Corpolara ha sido un apoyo extraordinario con la facilitación de los materiales para esta construcción, para esta comunidad. ¿Cuántas familias van a estar beneficiadas en la comunidad que ustedes van a realizar? Van a haber seis familias beneficiadas, inicialmente dos que son las que vamos a dejar ya nosotros como experiencias bastante avanzadas. Es muy estimulante pensar que vamos a dejar la estructura montada, que van a quedar los entrepisos, una experiencia de cúpulas que tiene el maestro y entonces vinieron compañeras de Cumaná, por ejemplo, de Coro. Hemos convocado a otros estados para que vengan a ser testigos y partícipes de la experiencia, para que a su vez la podamos replicar en otras regiones. Finalmente hizo extensión la invitación a todas las personas que quieran participar con el fin de aportar conocimientos a esta estructura a construir, donde estarán beneficiadas seis familias en la comunidad Pablo Suárez de Iribarren. Carles Natales, Somos Noticia. Con estas informaciones damos por finalizada la presente emisión estelar de Somos Noticias, no sin antes recordarles que nos pueden visitar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba SomosLosMedios. De igual manera se pueden informar a través del periódico digital noticiasbarquisimeto.com. La invitación es para que continúen con la programación que ofrece Somos Televisión, los acompañó Daniel Hernández. Feliz noche. Declarado el lunes 18 de abril como no laborable. Luis Emilio Rondón se pronuncia por emisión de planilla de referendo revocatorio. Denuncia en bote de aguas blancas en el centro de la ciudad. En nuestra nota de salud, jarabe de maíz aumenta el riesgo de metástasis en los pulmones. ¡Gracias!